Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre Odontoglossum. Odontoglossum es una especie, un género que es andino, que se encuentra en zonas frías, entre los 1500 y 2500 metros. El nombre viene, quiere decir Odonto de dientes Glossum lengua, o sea, una lengua con dientes que es realmente lo que está mostrando en el labelo, una callosidad en forma de dientes alrededor del labelo, que es la lengua. El Odontoglossum es una planta muy decorativa, muy bonita, donde tiene una inflorescencia con varias flores en su inflorescencia y es bastante delicada en el momento de la floración porque no se debe mover en el momento que está floreciendo, porque al moverse, si uno no la mueve, lo que logra uno es una simetría en su floración, pero si uno la llega a mover, cambia sus hábitos. Por ejemplo, esta planta nos muestra flores por este lado y flores por este otro lado, aquí iniciando, quiere decir que apenas estaba abriendo la planta, se cambió la dirección de la vara y por eso floreció para el otro lado. Entonces es una floración, cuando empiece su floración, es una planta que no se debe mover. Lo ideal es embararla derecho para que tenga una excelente presentación. Aquí hay otras presentaciones que solamente se embaró derecho hasta la mitad y la otra se dejó una floración natural, la cual la hace ver muy bonita y decorativa. El odontoglossum le gusta mucho el agua, le gusta mucho normalmente, se cultivan sin necesidad de plástico para que les caiga bastante agua en las épocas de invierno y es así como se desarrolla perfectamente. A mí, sin embargo, no lo quiero hacer así porque podemos tener años de mucho invierno lo cual nos pudriría muy mucho la planta. Por esa razón, prefiero ser yo el que maneje la cantidad de agua necesaria para la planta. Un odontoglossum sano es aquel que se ve que en cada año de crecimiento tenemos diferentes tamaños de bulbo y tenemos bulbos totalmente turgentes, gruesos, carnosos, con unas hojas, un par de hojas verdes brillantes de muy buena calidad. Es muy importante que el odontoglossum le sembremos siempre en potes pequeños. El odontoglossum, cuando se nos va la mano en el repote, en potes sobrepoteo, se nos pueden pudrir fácilmente. Por eso siempre llevémoslo del pote lo más pequeño posible que nos quepan los huevos que tenemos. Es mejor, sin embargo, por ejemplo, para evitar potes tan grandes, quitar los huevos traseros para que no necesitemos potes tan grandes. También en el momento de la siembra es importante que el medio debe ir hasta tapando un poquito el bulbo para que sus raíces del brote nuevo exploren bien ese suelo. Entonces, les aconsejo tapar un poquito el bulbo, digamos así un 20% del bulbo, y esté colocado en dirección poniente para que ese bulbo nuevo, ese brote nuevo que se va a convertir en bulbo y nueva floración sea grande, turgente, vigoroso, de buen color. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera.